Bien, chicos, recuerden que si no están hablando, cierren los micrófonos, por favor. Bien, entonces, mientras que van dibujando la tubería, les voy explicando. Eso es una tubería, ¿listo? Esa tubería, como ustedes pueden ver, tiene dos secciones diferentes. La sección que está marcada con el número 1, ¿listo? Y la sección más arriba que está marcada con el número 2. Entonces, ¿qué pasa con esta tubería? Si ustedes pueden ver, primero no está completamente horizontal, es decir, está como en diagonal. Si ustedes se dan cuenta, abajo tenemos algo que dice nivel de referencia. Ese nivel de referencia de aquí en adelante va a ser muy importante para nosotros y lo vamos a llamar datum, ¿listo? El datum es ese nivel de referencia. A partir de ese nivel de referencia, nosotros podemos medir la altura a la que se encuentra la sección 1 y la altura a la que se encuentra la sección 2. Si ustedes ven un momento la imagen, la altura a la que se encuentra la sección 1 es Z1 y la altura a la que se encuentra la sección 2 es Z2, ¿listo? Por ahora no vamos a trabajar con el datum porque no lo necesitamos para la ley de la conservación de la masa, pero para la siguiente ley sí la vamos a necesitar. Otra cosa importante de recalcarles en esta tubería es que se den cuenta que la sección 1 tiene un diámetro más pequeño que la sección 2. Si se dan cuenta de eso, la sección 1 tiene un diámetro más pequeño que la sección 2. ¿Listo? ¿Todos se dan cuenta de eso? ¿Hasta ahí tienen preguntas? Ok, entonces, ahora, fíjense ahora en las flechas que dicen V1 y V2. Esas flechas indican el sentido del flujo. Eso quiere decir que el agua o la sustancia que vaya por ahí, el fluido que vaya por ahí, está entrando por la sección 1 y está saliendo por la sección 2. Obviamente, esa tubería se alarga hacia allá y seguramente hacia este lado también es más larga, pero solo estamos tomando esta porción porque es la que vamos a analizar. ¿Listo? Entonces, el agua entra, como ya lo dijimos, por la sección que tiene diámetro pequeño y sale por la sección que tiene diámetro grande. ¿Listo? Eso que ustedes ven ahí, P1 y P2, son las presiones en la sección de la tubería. La presión en la sección de la tubería 1 y la presión en la sección de la tubería 2. Para el análisis que estamos haciendo de la ley de la conservación de la masa, o sea, la ecuación de la continuidad, esas presiones por ahora tampoco nos van a interesar. ¿Qué nos interesa cuando hablamos de ley de la conservación de la masa? El caudal. ¿Listo? ¿Y por qué se llama ley de la conservación de la masa? Porque en esa tubería, el mismo caudal que entra a la sección 1, tiene que ser el mismo que sale por la sección 2. Es decir, el agua no se puede perder para ningún lado. ¿Me entienden? Si hay un caudal que entra a esa tubería de 10 metros cúbicos sobre segundo, esos mismos exactos 10 metros cúbicos sobre segundos van a salir por la sección 2. ¿Entienden eso? Listo. Es decir, que si nosotros tuviéramos... Si yo les digo, ¿cómo se halla el caudal? No, no, no. No ponga caudal 1 porque eso sería... Solamente es un caudal. No hay caudal 1 y caudal 2. Solamente existe un caudal. ¿Listo? Ahora, si quisiéramos hallar el caudal que va por la tubería en la sección 1, ¿qué tendríamos que hacer para hallar el caudal si trabajamos con los datos de la sección 1? Con el diámetro, ¿no? Volumen. En términos generales, ¿cómo se halla el caudal? Volumen. 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 No, velocidad por área. ¿Listo? Volumen sobre... La velocidad por área. Fíjense que aquí no nos dan datos de volumen ni de tiempo. Nos están dando datos de velocidad. ¿Listo? Entonces, si nosotros quisiéramos hallar el caudal que va por esa tubería, multiplicaríamos la velocidad 1, ¿cierto? Por el área 1. ¿Listo? El área 1, ¿cuál es? La pequeña, la del diámetro pequeño. ¿Listo? Ahí ya tendríamos el caudal. La otra forma de hallar ese mismo caudal... La otra forma de hallar ese mismo caudal sería multiplicar la velocidad 2 por el área 2, ¿cierto? Ahí también estaríamos hallando el caudal, porque ya dijimos que tanto en la sección 1 como en la sección 2 es igual. Por lo tanto, vamos a tener una ecuación de este tipo que les estoy mostrando aquí en mi pantalla. ¿Sí la ven? No, profe, no se ve. Ah, sí, sí, sí. Eso es el... Sí, 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 sí. Que caudal es igual a la velocidad 1 por área 1, pero también es igual a la velocidad 2 por el área 2. A ver si lo puedo poner. Por favor, Juan Daniel. Caudal es igual a la... ¿Me lo puede colocar otra vez? Ya lo está poniendo Juan Daniel ahí en lo que le está escribiendo. A la velocidad 1 por el área 1. Y eso también va a ser igual a la velocidad 2 por el área 2. Listo. Si quiere, borra el caudal. Por favor. Ok. Ah, no lo puedo borrar. No sé cómo. Si le da doble clic, ¿no se puede? No, no me deja modificar. Dale clic derecho. No, creo que no. Tiene que eliminarla otra vez y volverla a hacer porque no me puedo borrar. No, no, no. No importa, no hay lío. Entonces, fíjense en lo siguiente. Lo que estamos diciendo es que si nosotros tenemos la velocidad y los diámetros, podemos hallar la velocidad en otra sección de la tubería. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con respecto a esto. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio con respecto a esto. Así que, por favor, en su cuadernito, bien prechocho, escriban lo siguiente. Bien prechocho. Los diámetros, los diámetros interiores, los diámetros interiores, para la tubería, o sea, la misma tubería que ya dibujaron, los diámetros interiores para la tubería, son los siguientes, son los siguientes. Diámetro 1, 50 pulgadas. Diámetro 1, 50 pulgadas. Diámetro 2, 100 pulgadas. Y bueno, punto aparte. Por la tubería fluye agua, por la tubería fluye agua a 25 grados centígrados. A 25 grados centígrados. Por la tubería fluye agua a 25 grados centígrados. Con una velocidad de, con una velocidad de, 800 centímetros sobre segundo. Con una velocidad de, 800 centímetros sobre segundo. Calcule, calcule. ¿Pero 800 qué? 800 centímetros sobre segundo. 800 centímetros sobre segundo. Calcule. Calcule. A. Calcule A. ¿Me repiten la última parte del ejercicio? Por la tubería fluye agua a 25 grados centígrados. Con una velocidad de 800 centímetros sobre segundo. Calcule A. Esa es la velocidad que les di, es la velocidad en la sección 1. ¿Listo? Porque no les dije en qué sección tenía esa velocidad. 800 milímetros sobre segundo en la sección 1. Calcule. Ahora sí, calcule. Ahora sí, calcule. 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 La velocidad en la sección 2. No, espere, profe. ¿800 centímetros sobre segundo? Sí, en la sección 1. Calcule. Calcule A. La velocidad en la sección 2. A. La velocidad en la sección 2. B. El flujo volumétrico. B. El flujo volumétrico. C. El flujo en peso. C. El flujo en peso. Y D. El flujo másico. Y D. El flujo másico. Profe, ¿puedes repetirla por si? ¿Hasta dónde te quedaste, Jessica? La de flujo volumétrico. A. La velocidad en la sección 2. B. El flujo volumétrico. C. El flujo en peso. Y D. El flujo másico. ¿Listo? ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos entendieron el ejercicio? ¿Listo, chicos? Háganlo, por favor. ¿Son en la sección 1? ¿Cómo, Daniel? ¿David? ¿Perdón? ¿David? Los 800 centímetros sobre segundos son en la sección 1. Sí. Esa velocidad es la velocidad en la sección 1. Ok. Cuando tengan el resultado de los cuatro, escríbanmelo por el chat y ya revisamos. Profe, para hallar el área es con el diámetro, ¿no? Sí. Recuerden que estamos hablando de tuberías. Por lo tanto, es una sección circular. Por eso necesitan el diámetro. No estornudó bien. Perdón. Creí que tenía el micrófono silenciado. Sí, ¿ves? Eso pasa cuando lo dejan abierto. El coronavirus acaba de entrar ahí a llamar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.